De un crimen pasamos a otro y en esta ocasión hablamos de la persona que en Santiago Rodríguez ultimó a una pareja que se encontraba compartiendo en un centro de comida rápida. Hablamos del suspendido ex director provincial del Ministerio de Industria y Comercio quien ahora durante el interrogatorio en dicha provincia afirma no recordar que cometió este hecho. Bueno, señores, esta persona mató a una pareja y de hecho en las redes sociales se hizo viral el momento en el cual es detenido y discute con la Policía Nacional de una forma bastante agresiva. Ahora este señor dice que no recuerda haber cometido el hecho. En este sentido yo pienso, ¿estará esta persona mintiendo? Y si no está mintiendo, si es cierto que no lo recuerda, esta persona debe tener un trastorno mental bastante grave para cometer un hecho de esta categoría, perder el control al punto de ultimar a una pareja y luego no recordarlo. En este sentido, yo pienso que hace mucha falta la salud mental como hemos dicho en múltiples ocasiones a través de este programa pero no solamente para la población en general, sino principalmente para aquellas personas que ejercen de una u otra manera una función pública. Aún más aquellos que son titulares de alguna dependencia estatal, por pequeña que sea. Porque este señor era un encargado de un departamento del Ministerio de Industria y Comercio. Yo pienso que aquí en la República Dominicana, de manera legal, se debe establecer que todo aquel que vaya a ocupar una función pública o que fuese o que quiera ser en algún momento candidato a alguna posición pública por elección o por designación debe de pasar por algún examen de salud mental. Tenemos muchísimos profesionales de la psicología y la psiquiatría que a través de un riguroso examen pueden determinar cuáles son los trastornos mentales que padece cualquier persona. Y podríamos en ese sentido delimitar cuáles son aquellos trastornos mentales que impiden que una persona pueda desempeñar una función pública de forma sana. Porque de alguna manera debe haber un filtro para evitar que la función pública sea ultrajada y desacreditada de esta forma por personas que adrede o no por alguna condición mental cometan este tipo de hechos. Entonces hagan sentir vergüenza a los demás servidores públicos. Principalmente se hace aún más necesario que aquellas personas que piensan postularse a alguna posición pública pasen por este filtro. Porque cuando una persona tiene alguna condición previa a ostentar cualquier posición de poder suceden este tipo de situaciones. Las personas se ciegan, se dejan llevar por las pasiones, cometen este tipo de errores, ultrajan, maltratan, hacen un mal uso de la posición que ocupan. Es por ello que nosotros debemos de abogar. Porque existe ese filtro. Porque estas personas puedan tener una salud mental estable para poder manejar las diferentes situaciones que se presentan en la función pública y que además tal vez establezca que estas personas puedan visitar un terapeuta para poder descargar todas las presiones que conlleva la función pública porque de hecho es demasiada la responsabilidad. Hay una cuestión de privilegio que algunos de ellos no deberían ser. Sin embargo, también hay una cuestión de una gran responsabilidad y una gran presión por parte de las personas que ocupan de una u otra manera el ejercicio público. Es por esto que la salud mental debe empezar por ahí, por esas personas que ocupan posiciones y que podamos establecer ese filtro que permita que todo aquel que ejerza alguna función pública esté saludable y esté en capacidad de responder a las demandas que la posición requiere y que esté en capacidad de realizar sus funciones de forma estable, de forma responsable, que pueda manejarse con ética, con honradez, que no haya ninguna condición previa que le impida hacerlo de esta forma. Hagamos, exijamos que los servidores públicos tengan que hacer un examen de salud mental.